Mis apostadores de la vida, muy buenos días para todos ustedes, yo soy Yogo City por acá mostrándoles los diferentes partidos, por ejemplo en el partido de la Liga Premier pues el día de hoy hubieron muy buenos goles, recordemos que esta Liga Premier bueno, sale con muy buenas probabilidades en goles, hay que esperar en los próximos partidos eso fue lo que estaba haciendo, analizando, pero si nos damos cuenta por ejemplo hoy Aston Villa marcó gol en el primer tiempo, miren, casi todos y esto es lo que uno debe analizar, no solo en este partido, valga la redundancia que hay que revisar hacia atrás, 1.5 goles de Arsenal entre tiempo, minuto 23.37 en el Manchester City, si revisamos, hubo, imagínense, 2.5 goles en el primer tiempo bueno, todo esto es lo que hay que revisarse para apostar lo que llamo yo el training deportivo entonces el día de hoy estaba revisando eran los partidos, cómo se desempeñaban saliendo estas ligas y nos pudimos dar cuenta que vienen goleando, nos queda el partido de Barcelona contra Vallecano Barcelona pues viene en muy buena forma hasta el momento, hay que esperar Vallecano en tiros de esquina el día de hoy, cómo se comporta y demás, y mirar también un primer gol, por qué no en primer tiempo 1.5, pero debemos revisar primero, se viene esta liga que es la liga de play de clausura el Cortulá contra Alianza Petrolera, yo me iría por la doble oportunidad de que cualquiera de los dos puede llegar a ganar y revisar pues también cómo se desempeñan los tiros de esquina en vivo viene el Tolima contra el Independiente Santa Fe, Independiente Santa Fe pues hoy está en la casa, deberá darla toda para ganar pero va contra un Deportes Tolima, entonces hay que revisar eso igual que hoy va a jugar en la casa Millonarios contra Independiente Medellín entonces en este partido se podría llegar a mirar el 1.5 goles y mirar que este 1.5 sube, más los tiros de esquina también que es muy bueno vámonos acá con las apuestas armadas les estoy mostrando porque veo que apenas van 245 inscritos acá en el canal gratis de Yogo nosotros lo abrimos con el patrocinio de todos ustedes que nos pidieron ay, por qué no abren un canal de Telegram gratis bueno, acá lo abrimos gratis, se les está obsequiando incluso apuestas una o dos apuestas de la Yogo Premium nos ha ido muy bien recuerde que debajo de este video vuelvo y le voy a dejar el enlace para que le den clic y los dirija de una vez acá tiene que tener Telegram, descargar Telegram para que pueda llevarlos acá esos son Estadies que está a la venta para los que quieran comprarlo o los que quieran ingresar a la Yogo Premium para compra del Estadies o para entrar a la Yogo Premium más 57-312-581-6593 lo pueden comprar desde cualquier parte del país o también incluso en nuestra propia Colombia acá tenemos varias apuestas armadas pero vuelvo y les repito ingresen para que las puedan mirar si no, no las van a poder admirar un abrazo, muchas bendiciones para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!